Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión amigos es un día muy especial ya que la selección mexicana de fútbol, las chicas, el tricolor femenil, se enfrenta a la selección de Chile femenil en la gran final de los Juegos Panamericanos de Chile 2022. Así es chicos, tremendo partidazo se nos viene y bueno. Bueno amigos antes de comenzar con este video ve dándole like a este video en forma de apoyo si tu crees y confías en que las chicas de la selección de México ganarán la medalla de oro ante la selección de Chile. Y vámonos, porque es viernes y porque hay fútbol, en esta ocasión vaya partidazo se nos viene y es que como ya se los adelantaba el tricolor femenil se mide a la selección de Chile en la gran final de los Panamericanos de Chile 2023. Así es chicos, por un lado tenemos a la selección de México, las chicas de la selección femenil, como recordaremos llegan hasta estas instancias después de un paso perfecto, después de ganar todos sus partidos de la fase de grupos y también después de ganar en las semifinales y es así como obtuvieron su pase a la gran final, donde el día de hoy buscarán sacar la medalla de oro, buscarán ganar este partido para darle una alegría al pueblo mexicano. Así es amigos, y es que como recordaremos, las chicas de la selección femenil vienen de vencer a la selección de Jamaica, vienen de vencer a la selección chilena, que por cierto el día de hoy se enfrentan, y también vienen de vencer a la selección de Paraguay, donde fácilmente a todas les ganaron. En las semifinales terminaron por vencer dos goles a cero a la selección argentina y bueno, gracias a ese triunfo chicos, la selección ganó su pase y el día de hoy disputará este partido ante la selección de Chile por la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Así es chicos, mi pronóstico personal para este partido es que las muchachas, las chicas del tricolor femenil, se llevan este partido, lo ganan cuatro goles a cero, y es que amigos, cabe señalar que Chile no cuenta con porteras. Chile cometió el error de registrar únicamente a dos porteras, las cuales ya fueron requeridas por su club, no las prestaron para disputar esta gran final y bueno, esta es una ventaja para la selección de México, pero ojo, no debemos confiarnos, pero personalmente pienso que las chicas sacarán el día de hoy la medalla de oro. Y bueno amigos, la gran final del fútbol femenil a disputarse el día de hoy entre la selección de México femenil y la selección de Chile femenil de los Juegos Panamericanos del 2023, la podrá seguir por la señal en vivo de... Chicos, este partido lo podrán ver por el canal de Marca Claro, también lo pueden ver por el canal de Panam Sports y dará inicio a las 5 de la tarde, ojo, 5 de la tarde, hora de México, y a las 3 de la tarde, hora de Estados Unidos, para ser exactos, hora de California.